¡Suscríbete al canal! Verga, repuntuales todas, no puede ser. Ahí está. Perfecto. Bien. Soy la única que no tiene punto de vista. Yo no te la veo chingadas. Vamos a empezar a reforzar la amistad y él se hizo. Vamos allá. A ver. Oh, Dios. ¿Por qué empiezo así el turno? ¿Qué pasó? A ver, cuatro. Perfecto. Ya, minó uno. El uno del asombro. Ah, qué es esto. Como Naria no juega, tampoco juega. No, me cagó. Oye, está listo. Hanas tampoco juega. No juegas. Ay, Dios. Fuck. Ahí está. Ya está. Cinco por el vuelo de la Incon, nena. Damos ocho. ¿Por qué no te la antocha, Hanas? El seis, ¿o no puede ser? No, con el seis, ¿o recupéralo? Vamos. No, ya no existe, Ami. Curio hace tiempo. Doink. Oh, ya confíe. Toma. Seis son. No te preocupes, por el culo se la hincó a Hanas, está bien. Uy. Con el beso. No. Por el culo se la antocha, la Lunaria. Ok. Ah, ¿cómo? No me ch... No. ¿Por qué me están poniendo una disco? No, ¿qué haces, Hanas? No. No, mascota. ¿Cómo llegaste a Hanasco? Puta, tengo toda la bandera LGBT aquí, weán. Ok. No puede ser. Y es así. ¿Por qué me están poniendo todo eso en Discord? ¿Por qué me pasó? No, 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 no. ¿Cómo? Pero déjame ganar, weán. El seis triunfa. El seis triunfa, dice Seison. Dirán, Seison. Pucha, nos la metió la Hanas. Ahí. Ostras, yo la voy a unir por el león. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No, no, Hanas, no. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. No, tengo que comer. Cómete la enterita, Emi. Cerebre para nada. Pero ya, coma. Vamos a devolverla. Pues cambiamos de cartas, a ver. A ver qué tienes, Lenaria. Conmigo. ¿Qué estás? A ver, Hanita, dámelo todo. Ahí, perfecto. Veamos. No, qué imbécil que soy, tío. Qué imbécil que tengo y Q de menos uno. Cambia conmigo. Sí, ni modo. Ni modo. Ahora vamos bien, ok. Oh, Dios. Ojo. Tiena marina de doping web, vamos. Ojo. A ver. ¿Tendrás azul? Aoi. Aoi. ¿Cómo te atreves? No, Rakuta está llenando de nuevo. Me están llenando enterita, vean. No. No. De cartas, tía. Sí, así que ¿qué pasó? No juegas Lenaria por cochina. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. De cartas, eh. No, Hanna. Bien. Buenísimo. 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 Adiós, Hannah. ¡A comer! ¡Traga, traga! ¡No, Hannah! ¿Cómo te atreves? ¡Hannah traidora! ¡Hannah! ¡Ya vete! Nos resultó bien traidora la Hannah. ¡Ay, muchas gracias! ¡Fuck! 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 Gracias, gracias, perfecto. Bien, bien, ahora estamos igualadas en mazo. ¡Excelente! ¿Cómo? ¿En serio voy a tener que comer chingada? ¡Uh! Rojo menstruación, perfecto, vamos ya. ¡Hola! A la primera, a la primera. ¡No! ¡Sí, come, come! ¡No, no, no, no! ¡Ya viene uno! ¡No, todavía no! ¡Ya viene otro! ¡Ah! ¡Rico! ¡No! ¿Qué haces? ¡Cero! ¡Cero! ¡No! ¿Qué haces? ¡No se ve! ¡Cero! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sigue! No juega, Hannah. Hay que celebrar, chavales. ¡No juega uno! ¡Pero la dejas jugar, no puede ser! ¡Hazlo! ¡No! ¿Sí? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos, chavales! ¡Lo dijo! ¡Se remontaba, se remontaba! Ok, esto es dos contra dos, ¿ok? Vamos a hacer... Va a ser aleatorio los equipos. Somos unas maquinitas, ma. ¡Madre mía! ¡Pero pobre Luna, Dios mío! ¡Qué buena bienvenida al juego de la mierda! ¡Pero a ver! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Predile, preile, preile! ¡Ay, buena, buena, buena! ¡Predijas de su perra madre! ¡Ven, ven, ven! ¡Naria, usa esa carta! ¡Usa, úsala! ¿Cuál? La única roja que tienes. Yo creo que sí. Dale. ¡Oh! Ok, ok, ok. Ok, no hay problema. Podemos revertírsela. Sí, dámela. Podemos revertírsela. Ok, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Debería Luna o lo guardamos por si acaso? No, debería, ¿no? Guarda, guarda. Guarda, guarda. Vale, vale, vale. Tres. Vale, cambia el color. Cámbialo, cámbialo. Ah, espera. Tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada, no pasa nada. Di uno. ¿Qué bueno? ¿Vale? ¡Bien! No dijiste uno. ¡Venga, va a comer! ¡Venga, va a comer! ¿Venga, va a comer? ¿Vale? No hay ni. No hay ni. Cambio el color. Ajá. Azul, azul. Ok, está bien, está bien, estamos bien. Lunaria no tiene azul, así que no viene de perla. Sí, obvio, Lunaria no tiene azul. ¿Por si acaso? ¡No! ¡No! ¿Qué le hacen comer a mi Lunaria, pobrecita? Le hicieron comer. ¿Por si acaso? ¿Por si acaso? ¿Por si acaso? ¿Por si acaso? Sí, sí, adelante. Me la voy a comer. ¿Segura? Sí. Porque Emma me la voy a comer enterita. Me voy a centrar en mi, Lunaria, ¿vale? Vamos a sumarnos en mi. ¡Oh, chua! Esto nos puede venir, Gliel, escúchame. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El verde, el verde, el verde, que sí, bolito. Vale. Ya. ¡Qué grande carta que no alcanzo ni a verla! Vale, ya se deben tener otros series, vamos a querer seguir girando. Oh, virga, la cambiamos. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Aquí está, listo, ahorita. No, 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 no. Ok, lanza, 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 lanza. Coma, mi niña. Buena, 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 buena. Coma. Bien, 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 rico, 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 rico. No importa, yo como con mucho gusto. Ok, Luna, ahora sí todo depende de ti, Luna. ¡Fuck it out! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mentira! No me lo puedo creer, ya ganaron. ¡Ya ganaron, ya ganaron! ¡No! Ok. ¡No puede ser! Vamos, vamos, que venga la suerte. Bueno, regresamos al inicio. Lanza, ¿vesaste de cartas, no? Me salgo nomás. Te soporteo, te soporteo, seré tu tanque, seré tu tanque. ¡Vamos! ¡Ay, qué! Ya, arruiname. ¡Algo! ¡Ah, no! Bueno, ya, ok. ¡Oh, lo hizo! Sin miedo, sin miedo, ya estuvo. Mmm, interesante tenían eso. Uno, di uno, por favor, di uno, di uno. Gracias. Dale, dale, dale. Bien, 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 bien. ¡Nace, nace! ¡Vamos, Luna! ¡Alto tuyo! ¡Esperen! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos, Luna! Bueno, ahora sí podemos venir al directo de hoy, se acabó el directo. ¡Sí! ¡Hagamos una última solitario y ya está! ¿Les parece? Dale. ¡Vale, vamos! ¡Correcto! Sí, así es. Son cartas especiales. Sí, sí, sí. ¡Tiene vocecitas! Ah, sí, tiene vocecitas. Sí, sí, sí. No voy, voy a comer, neta. ¡Hemi! ¡Ya te tocó un ataque! ¡Qué hueón! ¡Sí! ¡No me acuerdo! ¡Ah, bueno! Ah, esto qué era, no me acuerdo qué era. ¿Qué es eso? Ah, nos da cartas a todos. Nos da cartas a todos. ¡WTF?! 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 ¡Roba! ¡No, roba tú! ¡Roba, roba, roba! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok. Ok. ¿Y por qué me cansó? ¡No! ¡Y me cansó la viola! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, chicas, este es el momento de... ¡No, ganó! Robo. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Bueno, chavales, esto sega no se pierde, todo volado. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Qué interesante! ¿Qué es esto? No sé. Ah, todos vamos a tener la misma cantidad de cartas, creo. O algo así. ¿En serio? No, no, no. Era cambio de color. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Alguien sabe qué color tiene? No, nadie sabe. Voy a tener fe. ¡No! ¡No! ¡A la puta! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito! ¡Como sea amarillo en la pancha! ¡Soy la reina del uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerramos esta colaboración con mi Victoria! ¡Por fin ganó! ¡Por fin, tío! ¡Por fin ganó! ¡Es la primera que ganó Racco! ¡Sí, la primera que ganó Racco! Chicas, muchas gracias por haber aceptado la colaboración, de verdad. ¡Los quiero mucho! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Muchas gracias por invitarme! Realmente fue un placer conocer a la señorita de mi Cookies y señorita Lunaria. ¡Un gustazo, bonita! ¡Finalmente! ¡Gracias, chiquillas! ¡Las quiero mucho! ¡Si quieren quedarse un rato a conversar, pues... ¡Hay que hacer más juegos, sí, bro! ¡Obvio, pues sí! ¡Que salgan más colabos, gente! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Así que les veo en un rato! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!